Financiera del Ixmo Porque el bienestar de tu familia es primero, estamos para servirte y contribuir a elevar tu calidad de vida fomentando el ahorro, crédito e inversión. Para ello, contamos con 12 sucursales en todo el estado de Veracruz y dos en Tabasco, donde nuestro personal, altamente capacitado y con amplia experiencia en el ramo, te atenderá. Te esperamos para darte una atención personalizada de acuerdo a tus necesidades. Zona Franca ¿Qué tal? Estamos en Zona Franca, hoy viernes 8 de octubre del año 2010. Estamos en la semana 41, ya concluyendo esta semana. Han transcurrido ya 281 días y nos quedan para llegar a fin de año 84 días más. El día de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sala regional que se haya ubicada en la ciudad de Jalapa, pues da a conocer ya el fallo final sobre tres casos importantes en la política veracruzana, el caso de Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos. Y asigna los tres triunfos, o mejor dicho, confirma los tres triunfos a favor del PRI. Carolina Gudiño será la alcaldesa de Veracruz. Salvador Manzur lo será por Boca del Río. Y aquí en Coatzacoalcos será Marcos Teurel Cotero, luego que son desechadas las impugnaciones tanto del Partido de la Revolución Democrática como del Partido Acción Nacional. Mario, un placer de estar en esta emisión contigo. Le vemos ciertas repercusiones y obviamente cierto impacto político al hecho de que ya el Trife haya saldado, solucionado, concluido ya los expedientes de esos tres lugares que son importantísimos a nivel estatal por los presupuestos que se manejan, por la relevancia que tienen. De hecho, Jalapa no tenía problema, es un municipio ganado, la capital del Estado, por el PRI. Elizabeth Morales se lleva de calle la elección. Pero está todavía muy disputado tanto Veracruz y Boca del Río. Quizá Veracruz la más disputada de las tres por la cantidad de votos de diferencia entre los PRIistas y los panistas. Finalmente se le asigna a ella, proyectada a ella como una de las figuras de la fidelidad. Salvador Manzur, al igual que ella, son de los grupos a los que ha venido impulsando el gobernador. Y en el caso de Marcos Teurel, se pensaba que iba a haber algo por ahí. Pero finalmente, bueno, ya queda este asunto. ¿Quién gana y quién pierde? Ganaría el propio gobernador, porque son sus candidatos. En el caso de Coatzacoalcos, gana Marcelo Montiel, porque es el que puso la estructura política. Y pierde Iván Gilman Chapoy, porque es el enemigo natural de Marcos Teurel. Así es, Mucio, pues el día de ayer se dio a conocer esta noticia, que los tres municipios más disputados del Estado, que son Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, pues se ratifica el triunfo a favor del PRI. En el caso de Coatzacoalcos, me llama la atención, Mucio, lo platicábamos antes del corte, y el movimiento, hace unos días el movimiento, un movimiento civil, realizó ante el TRIFE una, entregó una serie de firmas, alrededor de dos millones de firmas, sin embargo el TRIFE no validó estas firmas, esta manera de pedir que se anulen las votaciones. ¿Por qué? Porque afirman que únicamente son los partidos políticos los que pueden solicitar este tipo de impugnaciones. Esto hasta cierto punto podría ser considerado como que los ciudadanos se encuentran encasillados y únicamente son los partidos políticos los que pueden realizar este tipo de acciones. Es totalmente aberrante, y cuando se habla de una democracia, sobre todo una democracia participativa, lo primero que hacen es excluir a la ciudadanía. Se supone que lo que estamos eligiendo son representantes populares, se supone que lo que estamos haciendo es darle o conferirle la autoridad, tanto una autoridad moral, o sea, para que te representen, como una autoridad política. ¿Y qué sucede? Las leyes están diseñadas para que todo sea a través de los partidos políticos, entonces excluyen a la sociedad en general. Si se validaran las candidaturas ciudadanas, si la fuerza del referéndum, del plebiscito, pudiera impulsar hasta el punto en que los partidos políticos se sometan a lo que quieren los ciudadanos, cambiaría un poco el esquema democrático del país. Desgraciadamente no es así, estamos secuestrados por los partidos políticos. Hoy queremos plantear una candidatura ciudadana, no se puede, tiene que ser a través de los partidos, y de la misma manera cuando alguien quiera reclamar por lo que vio en una elección, por los elementos que puede tener al alcance de su mano, para poder decir esta elección fue fraudulenta, te dicen, pues podrás traer aquí el mejor de los argumentos, pero desgraciadamente lo tiene que hacer un partido político. Entonces es excluyente. Aquí en el caso de Coatzacoalcos todos vimos el derroche que hubo con Marcos Teurel, la cantidad de calles que estaban inundadas de propaganda de Teurel, todo era rojo, todo era la imagen de él, todo era el rostro de Marcos Teurel, se llegó al punto de la saturación, la gente ya no quería saber más de lo que estaba ocurriendo. Pero así la hicieron, indudablemente la cuantificación de lo que costaron esas lonas, esos espectaculares, la propaganda de los medios de comunicación, fue una cantidad que sobrepasó con mucho los topes financieros que establecen los órganos electorales. ¿Y qué sucede? Nada. Finalmente se queda en la orilla el candidato del PAN Gonzalo Guizar Valladares, el PRD incluso le declararon extemporánea su impugnación, es decir, pudo haber sido quizá la mejor, una joya de impugnación, nada más que se les ocurrió presentarla después de la hora límite y por lo tanto ya no funcionó. Bueno, veremos impactos de todo esto, no sabemos qué es lo que va, cómo va a gobernar Marcos Teurel, el problema ahora lo tiene al interior de su cabildo y estaremos viendo a ver qué es lo que va a ocurrir con esto. Así es, Mucio, incluso me comentan, bueno, comentan en la página de internet, de diariopresidencia.com, pues algunas personas se encuentran a favor de esto, otras se encuentran en contra, sin embargo, en los comentarios que mencionan es que esto sería un previo al triunfo o a la ratificación del triunfo, lo que sería para el gobernador del Estado. Así es, así fue, tema muy amplio, seguiremos debatiendo, parece ser que todo se encamina a que Javier Duarte pudiera quedarse como gobernador, en Aguascalientes se le revirtió el PRI, pero esperemos a ver cómo es que lo van a resolver en el caso de Javier Duarte, que ya se reunió con el secretario de Gobernación para trabar una alianza en materia de seguridad. Bueno, estamos concluyendo este segmento, vamos a pasar a otro tema en cuestión de unos minutos, sigan con nosotros, por favor.